Quiero agradecer al rey que es mi Señor Porque en el gozo de su amor Él es mi razón de vivir Él ha cambiado mi vida A la felicidad Él me ha salvado Él me ha dicho Que donde vaya me acompañará Él me ha dado un gozo sin igual Él ha cambiado mi vida Y ha llenado Por vacío que ese día Quiero agradecer al rey que es mi Señor Porque en el gozo de su amor Él es mi razón de vivir Él ha cambiado mi vida A la felicidad Él me ha salvado Él me ha dicho Que donde vaya me acompañará Él me ha dado un gozo sin igual Él ha cambiado mi vida Y ha llenado Tu emoción que sentía Maravillas grandes Dios ha hecho en mi vida Dios ha hecho en mi vida Maravillas grandes Él ha hecho buenas naciones Y su poder Y su poder es tan grande Que no lo puedo comprender Él es tremendo En toda la tierra Con su infinito amor Y su poder es tan grande Y su poder es tan grande Que no lo puedo comprender Él es tremendo En toda la tierra Con su infinito amor Quiero agradecer al rey que es mi Señor Porque en el gozo de su amor Porque en el gozo de su amor Él es mi razón de vivir Él ha cambiado mi vida A la felicidad Él me ha salvado Él me ha dicho Que donde vaya me acompañará Él me ha dado un gozo sin igual Él ha cambiado mi vida Y ha llenado Algo siempre se tira Maravillas grandes Dios ha hecho en mi vida Maravillas grandes Él ha hecho en las naciones Maravillas grandes Dios ha hecho en mi vida Maravillas grandes Él ha hecho en las naciones Su poder es tan grande Que no lo puedo comprender Él es tremendo En toda la tierra Con su infinito amor Su poder es tan grande Que no lo puedo comprender Él es tremendo En toda la tierra Con su infinito amor Divinito amor Maravillas grandes Dios ha hecho en mi vida Maravillas grandes Él ha hecho en las naciones Maravillas grandes Él ha hecho en las naciones Él ha hecho en las naciones Maravillas grandes